Muy bien, estamos acá esta mañana en el almacén El Cairo que resurge nuevamente en la esquina muy popular, conocida como la esquina del Cairo, entre la tercera avenida Norte y Sur y la calle Doctor Tomás Molina. Estamos acá con nuestra buena amiga y su querido esposo y vamos a hacerle unas preguntitas. Vicente Barrera y la señora de Barrera, vamos a hacerle unas preguntitas. ¿Qué le parece este ordenamiento que ha hecho el Doctor Iresi y su gobierno municipal, no solamente en estas calles, sino que en todo lo que es el centro histórico? A mí me parece muy excelente, por lo que yo quiero felicitar mucho al señor alcalde, porque ningún alcalde había hecho la obra que él está haciendo, magnífica, porque ningún pueblo estaba como el de Zacatecoluca. En ninguna parte se veía tanto desorden como el que se había hecho aquí en las calles. Nosotros estamos muy contentos con el doctor y me le da muchas felicitaciones. Y vamos a hacerle una preguntita a don Vicente. Recordamos cuando veníamos a comprar trompos, chibolas, yoyo, el silabario, todos veníamos nosotros a comprar aquí al almacén El Cairo y queremos que usted también envíe un saludo a todos los viroleños que están en esta ciudad, en nuestro país y que están fuera de nuestro país. Felicitamos primeramente al señor alcalde por tener ese coraje de ayudar a nuestro pueblo. Y les agradezco de todo a todos los que han colaborado con esta campaña, dejando limpia nuestra calle, calle doctor Miguel Tomás Molina. Y ya se debe embellecer todas estas paredes que están tan cochinas de suciedad. Así que me saludan al señor alcalde, que Dios lo bendiga y todo siga bien. Muchas gracias don Vicente y familia Barrera, un saludo. En El Cairo pueden hallar cualquier cosita de antigüedad porque tenemos cosas típicas mucho y así estamos para servirle a nuestro público. Y que también visiten los mercados nuevos. Y visiten los mercados nuevos que están al costado oriente y al costado poniente. Verán que es una belleza, tiene de todo, tiene para toda clase de comida y parqueo que tienen ahí en el mercado central. Muchas gracias.